Amor Amor, no sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo y te sea fiel Si abrigué con ternura tu vivir Aquí ya nada importa, pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo No es fácil olvidar tantos momentos No es fácil arrancar el sentimiento que aún siento por ti Por eso amor mío Hasta el final te esperaré Aquí Cuando nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño Te esperaré Te esperaré Te esperaré Aunque Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré ¡Gracias por ver el video!